Hace un próximo encuentro. Nota informativa de la empresa de acuerdo con... ¡Muy mío! Se acabó el reportaje, si yo no entendí nada. Y yo, me quedé así en las nubes. El problema es que el que habló de los tomates podridos le echó la culpa al responsable de transporte. No, y el de transporte dijo que él no era el culpable. Exacto, sí, no, él dijo que no era el culpable, pero le echó la culpa, nada más y nada menos, que al del almacén, porque dice que no había cumplido los parámetros. Pero tú viste como el del almacén le echó la culpa al director de la fábrica, porque dice que no tenía los envases. Sí, 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 pero no, pero ahí se paró el director de la fábrica y dijo que la culpa era del primero que habló de los tomates podridos. Mira acá, viejo, pero entonces, ¿de quién es la culpa de que se hayan podrido esos tomates? Bueno, si es que era por el camino que vamos, debe ser tú y el mío la culpa, no sé. Resulta que... Pero bueno, déjame ver a ver si hablan algo del gas, que es para lo que yo me siente aquí. Y a mí, viejo, el paquetito de la bodega se me acabó. Fíjate que en vez de decirme hola, Y a mí, viejo, el paquetito de la bodega se me acabó. Fíjate que en vez de decirme hola, me dijo adiós. No es eso, chico, café tengo ahí. Lo que pasa es que estoy ahora sin gas, llevo dos días ya sin tener gas. Ahora dime tú, esperar a que lo pongan, pero que ya estoy desesperado ya, ¿sí? ¿No se puede cocinar? Pero ¿quién te dijo que no hay gas? ¿Gas hay? Si yo antes de venir para acá me sanguche un huevo en la casa. ¿Tienes gas en tu casa? ¿Tú estás seguro, chequera? Claro. Chequera. De verdad tu cocina. Buenas, ¿cómo se anda por aquí? Ey, qué barista, bien. Barista, déjame hacerte una preguntita. ¿Por alguna casualidad tú has tenido gas ayer y hoy? Sí, cómo no, si ahora mismo ya acabo de cocinar. ¿Sí? Oye, y si te interesa, tengo balita de gas con regulador y todo. ¿Sí? Y apúrate que me quedan cinco. No, 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 yo no. Si yo lo estoy esperando, que me voy a estar metiendo yo a comprar. Esta señora siempre tiene de todo, todo lo que uno necesita. Ella te lo pone delante. Ay, cosa más grande. Ahora yo, ¿cómo cocino, chequera? Fíjense, don, que se fije ese marimo. Hugo, encontré más leña. ¿Y qué, mi hermano? ¿Cómo va eso? Aquí, que puse a hacer una caldosita y después voy a poner a hacer arroz. Ay, mi madre, ven acá, se supo algo. Viejo, la rotura demora. Esto va para largo, farándula. Ay, mi madre, qué cosa más grande. Está pasando. ¿Qué es de qué? Chequera, 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 cómo vas a coger la chequera, cómo vas a coger una camisa mía para que se va a llenar todo de humo. ¿Dónde va? Ay, yo no puedo seguir así. Yo necesito que me acaben de poner el gas. ¿Necesito? Yo no puedo estar con ese lío y esa cosa que... Camilo, ¿qué pasa? ¿Te cortaron el gas? Pero ese es por tu culpa, por no tener cuatro pesos para pagar. Pacón, yo siempre pago el gas, pago la electricidad y lo pago todo en el tiempo debido. Eso debe ser una rotura. Bueno, y me imagino ahora que no puedas cocinar. Eso es otra rotura. Lo que en el estómago. Pero bueno, total, para lo que tú cocinas, ¿verdad? Si no cocinas tanto, tú lo único que comes es perrito con perrito. Pero mira, te voy a decir una cosa. Búscate un veterinario porque un día vas a salir por ahí para allá ladrando. Au, au, au. Por algo dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Dame paciencia, paciencia con este hombre. Óyeme, él se salva porque ahí hay una reja por el medio. Si no, le iba a dar una mordida que se iba a tener que vacunar contra la rabia. Vamos, vamos, chiquera. Vamos ahora mismo para la empresa del gas. ¿Verdad? Cuando Chagón se vuelva a meter contigo, le voy a meter un empujón contra la columna. Que se va a tener que vacunar contra el cemento. Tranquilo, ya. Cuídate de eso, cuídate de eso. Oiga, oiga, pan Felipifanio. ¿Qué pasa, Facundo? Me acabo de cruzar con Heriberto Chagón y dice que viene de aquí, que iba muerto de la risa. Cuénteme el chiste a mí. ¿Un chiste? Dice que era algo de unos perritos. Cuéntemelo, cuéntemelo. No, 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 no. No hay ningún chiste. Eso no es nada. Vamos. ¿Qué pasa, pan Felipifanio? ¿Tiene algún problemita el chiste? Vamos a tener el chiste. Que no hay ningún chiste. Que eso seguro es un invento, Chagón. Que no es nada de chiste. A ver, pero ¿cuál es el problema? A lo que venía. Como sé de su interés de trabajar en la calle, le traigo una oferta de trabajo buenísima. Bueno, muchas gracias, pero lo siento. Ahora no puedo atenderlo porque estoy bastante apuradito. Oye, ¿para dónde van ustedes? Facundo, vamos a la empresa de gas, que el viejo está en ayunas. ¿En ayunas? Usted dirá que va a la policlínica a hacer un análisis, ¿no? No tiene gas en la cocina, Facundo. Sí, 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 llevo días sin gas. Ah, no, 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 pero si tienen ese problema, le sugiero que vaya a ver a esa. Elsa. Elsa no es la que trabaja en la Terminente. Esa es Perla. No, 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 yo no dije Elsa. Dije esa. Empresa sacadora de apuros. Esos compañeros son los que atienden este tipo de casos. Empresa sacadora de apuros. Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué hay una empresa sacadora de apuros? Sí, sí. Uf, los pobres no deben ni coger vacaciones, deben estar abiertos a las 24 horas. Quiero decirle que es una empresa bastante eficiente. Va a hacer reparaciones fuera y dentro de la casa. Afuera no tiene que pagar nada, pero si las reparaciones dentro sí las paga el propietario. ¿Ah, sí? Permiso. Un momentico, un momentico. Mima. Mima, tú sabes que yo te quiero. Haz que la rotura sea fuera de la casa. ¿Oíste? Ya. No, no, que afuera todo se resuelve más fácil. Si es adentro, tú sabes que adentro capaz que haya que romper el piso, abrir una zanja, ver dónde está la tubería. Tú sabes cómo se complican las cosas adentro. Así mismo es, papá. Así mismo es. Mire, Pánfilo, aquí le voy a notar la dirección de la empresa y después vengo para decirle lo del trabajito que le tengo a la propuesta. Bueno, espero resuérmelo. Chiquera, quédate tú vigilando, ¿oíste? Afuera. Adentro. Afuera, ni que afuera. Un lío con afuera. Adentro, que vigile adentro, por si viene alguien a dar alguna información del problema del gas, que voy yo a ver a la tal... Esa, 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 esa empresa, la sacadora de amor. El próximo, por favor. Sí. Ay, buenas. Buenas. ¿Cuál es su apuro? ¿Cómo que me apuro? ¿Cómo que me apuro? Si yo echo mi cola normal, yo en ningún momento he empujado a nadie, entré normal, esperé, tranquilo, y ahora voy a hablar con usted. Lo que le quiero decir, que cuál es su conflicto, su problema, su apuro. Ah, ya, ya, ya. Usted dice apuro, que decía... Ah, sí, 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 sí. Este, bueno, resulta ser que... es que no me está entrando el gas a la casa. Entonces estoy con eso grave, problema grave. Tranquilo, que hoy mismo le mandamos la brigada para allá. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo sabía que me iban a decir eso, lo mismo, que yo eso me lo estaba esperando, no, que ahora no podemos, que la semana que viene, que para la otra, que si la... que... ¿Los mismos van a mi casa? Claro que sí. Oye, me verdad que muchas gracias yo... Confía en esa. Sí, en esa, en esa. ¿Quién es esa? Nuestra empresa sacadora de apuros. Ah, me verdad que sí, en esa, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ay, yo creo que la cosa mía es urgente, es un problema, el gas, man. Y... 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 Chaquera. Ya reporté lo del gas. Buena, compañero. Dice la recepcionista que la brigada viene hoy mismo para acá. Bueno, eso es lo que dice. Ahora se meten 15 días para venir. Pero bueno... No, no me disculpe que quiera, 15 días. O sea, se meten 15, 20, que no me disculpe. Alfie, que aquí está el jefe de la brigada de esa. ¿Ustedes tienen la... Sí, compañero. Sí, yo no lo puedo creer, pero vinieron rapidísimo. Ay, padre, qué bueno, qué bueno, qué bueno, déjame pasar. Son personas eficientes. Nosotros los debes sacar de la puta a los clientes. Óigame. Bueno, pues entonces ya... Ya sabes cuál es el problema. Sí, sí, sí. Resulta que tengo un problema con el gas gravísimo y eso me tienen enterado. Este es el pafri, ya estuvimos mirando todo, hicimos las medidas, hicimos todo, todo completo y el problema ya está localizado. ¿Ah, sí? ¿Ya está localizado? No me diga que es dentro de la casa. No tengo duda. ¿Eh? Ay, lo sabía. Ay, lo sabía, chica, si te lo pedí. Mira que yo se lo pedí, que no fuera dentro de la casa, que fuera... No, 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 señor, que no tengo duda que es afuera de la casa, es la maestra de la casa. A la entrada de la casa, allá afuera, afuera. El problema es afuera. ¿De verdad afuera? Sí, afuera, allá afuera, claro, claro, claro. Ay, ay, gracias, mi vida, gracias. Ay, mira que yo confío en ti. Deja que tú me haces hipo con la bodega, pero yo te quiero, te quiero. Yo se lo pedí, te pedí que fuera... Bueno, y hablando de pedido, Pánfilo, ¿no usted no tendrá por ahí algún plano de la casa, una foto antigua, vieja? ¿Y eso es para qué? Bueno, usted sabe que esa entrada tiene el gas, la luz, el agua, y la electricidad y el teléfono soterrados. Sí. Y esos piezas en este momento, estos planos, nosotros no los tenemos, están desaparecidos. Y la última vez un compañero de nosotros, Juan Martillo, se empató con los 32.000. Voló, se fue, no está. Todavía está buscando el martillo y a los... No sé, si usted no tiene el plano de eso, vaya, no queremos irle la necesidad de tener que usar dinamita. Ay, ¿cómo dinamita? Vamos a usar dinamita, porque usted es un piu loco, que dinamita es dinamita, pero es que si con lo que vibra la dinamita... No, 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 no. De aquí pasa un camión por aquí y me tumba dos o tres pedazos del techo. Usted tranquilo, tranquilo, que nuestra empresa es a sacar a los clientes del aburro. Usted no se preocupa, que va a tener gas, va a tener gas, ¿ok? Bueno. Oye, ¿es muy enredado eso? No, 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 más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Oiga, mira, que hace para el agua, el agua, los muchachos están contentísimos. ¿Quieres un poquito más de agua? No, 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 gracias, gracias, gracias. Ya el problema está resuelto ya. Era un problema que tenía una tubería partida, pero mire, se la cambiamos. ¿Ah, sí? Así que todo está bien, vaya a la cosita ahora mismo, a ver si el gas. ¿Usted cree? Claro que sí, oígame, nosotros somos gente de serie, sacamos los clientes del aburro. Ahora mismo, voy para allá. Cuidado con los fósforos, cuidado con los fósforos. Sí, sí, sí. Ahora mismo voy a ver, si el gas. Dale, ve, 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 ve. Cuidado, más, cuidado, cuidado con los accidentes de domésticos, así que prende el fósforo bien, cuidado. ¿Usted cree que hay gas, ya, ya? Oígame, que hay gas, ya, usted confía en mí. Oígame, te aprecia ahí, camarosito duro, ságan de el aburro, usted tranquilo. Oígame, eso es bueno, pichos. ¡Esa! ¿Eh? Oígame, eso es bueno, eso es bueno. ¿Cómo es esta palabra? Oígame. Dime, lo de nosotros. Esa, escucho esa. Esa, óyeme, qué clase de presión tienen. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bueno, tío, 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 bueno. Muchísimas gracias. Feliz y contento. Sí, feliz. A cocinar. Así, contentísimo. Bueno, entonces, ¿cómo localizarnos? Sin problema, mira aquí, aquí tiene para cómo localizarnos. ¿Ok? Ah, sí, sí, Sandoval. Sí, Sandoval, sí. Bueno, muchas gracias. Esa, es la cosa, esa. Esa, es la clase empresa, esa, esa, ¿eh? Esa, esa. Sí, sí, sí. Óigame, me despide de los demás, muchachito. Mami, vamos allá. Es que merendó, habla. Ok, ok, ok. Voy en la tala. Momentico, momentico, momentico. ¿Ustedes se van y no han tapado huecos? No, 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 expresame un tico. Ya nosotros cumplimos nuestro objetivo. Esa, no es tarea de esa, sino de Teresa. ¿Esa? ¿Pero qué Teresa? ¿Es la de los chicos? No, 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 no. Teresa, Tere S.A. Taller especializado en reparaciones exteriores. Punto S.A. ¿Taller especializado en reparaciones exteriores? Sí, 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 reparaciones exteriores. Sí, sí, sí. ¿Y entonces ahora qué es lo que hay que hacer? A ver, a ver, a Teresa, le voy a cumplir con mi objetivo. Usted tiene nada, usted está cocinando. Bueno, eso es el problema de A, de Teresa. Ok, si no tiene el teléfono, yo no tengo el teléfono. Busque la, 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 la clínica esa, la, la guía telefónica. Y busque por ahí, que la va a encontrar. Bueno, hasta luego. ¿Viste cómo esto se complica ahora? Ahora hay que ir a Tere. ¿Y dónde quedará Tere S? Es que me hicieron un hueco en la acera y no me lo taparon. Y ahora resulta que la culpa es mía, porque todo el mundo me echa la culpa a mí. Pues ve al que le hizo el hueco. Ese es el que tiene la culpa porque no coordinó lo que tenía que coordinar. Sencillo. Niña, pues dice ese, que son de esa, que la culpa es de ustedes, que son los que tienen que rellenar el hueco. ¿Que ellos dicen qué? No, eso no es así. Yo voy a llamar ahora porque eso no es así. Sí, es la oficina de esa. Ve acá, mijita, que ustedes le están diciendo a los clientes de que nosotros tenemos la culpa en nada de eso. Si tú mejor que nadie sabes que la culpa es de ser el A. Así que deja la gracia que tú sabes que a mí se me va la cobertura súper rápido. Bien, tú sabes bien cómo yo me pongo. Ok. ¿La niña y eso de ser el A todavía existe? Por supuesto que sí. A ver, a ver, a ver, porque ahora sí me estoy perdiendo un poco. ¿De qué ser el A tú estás hablando? Del Centro de Reparaciones de la Comunidad. Ese. Ser el A. ¿Y qué cosas hace el Centro de Reparaciones de la Comunidad si se puede saber? Ellos son los que sitúan los materiales para el relleno. Sencillo. Ah, y se me olvidó decirte, muñeco, que ahora no tenemos materiales. Pero no te preocupes, que en cuanto entre, yo te mando a la brigada. A ver, a ver, a ver, pero, este, ay, mi madre, ahora sí, mira, vamos, chiquera, vámonos, porque ahora sí me he perdido yo. Ahora resulta que se metió en esto el Cerela. Ay, yo es que yo pensé que el Cerela salía a esa policía. Ay, mira, si eres tan amable, le puedes dar esto a Olguita, a la Secretaria, cuando salgas en la segunda puerta. Gracias. El próximo. Chico, ya, cálmate, por lo menos ya tienes ya parándola, y por el hueco se no te preocupa, que ahorita vienes a tapártelo ya. Pero, ¿qué vas a chequear ese hueco abierto así? Capaz que se vuelva a podrir la tubería. No me gusta, suerte es que taparlo, chico. Oye, un hueco. ¿Qué cosa? Águense a esta, Roy. Toma, ya, toma. Oye, el Páfilo, fíjate bien lo que te voy a decir. Chacón, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Te estás haciendo, Capón? Oye, ¿qué Capón diría? Que me diste cuenta de esta rana, el hueco ese, y todo por culpa del viejo este. Pero, la... Fárate, Chacón. Oye, discúlpame, viejo, este... Mira que yo te tenía pronosticado un accidente, pero te juro, oye, que no era este, ¿oíste? Cuando yo te lo vaya a hacer, yo te aviso, ¿oíste? Oye, mira, culpa no fue mía. La culpa es tuya y bien, chico, por no tener cuatro pesos para pagar, para ver si te cierran el hueco ese. Siempre estás pelado con una yuca. Yo pienso que te vas a morir parado un día, porque no vas a tener ni dónde caer este muerto. Mira, mejor me voy antes que... Vete, 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 es lo mejor que hace. Mira, bueno, ya sabes dónde está el hueco. Ten cuidado, no te vayas a volver a caer ahí. Y los golpes que te diste, te los recarguen doble. Voy a hablar con él, voy a hablar con él. Fíjese, mazo el epifario, escúchame lo que lo voy a decir. Oye, que son demasiadas quejas allá de los compañeros que se han caído en el hueco, el mismo Chacón. Mira cómo se desbarató en el hueco y todo por culpa suya. Oye, Facundo, que no es culpa mía, Facundo, que no lo quieren rellenar, no lo rellenan. Tiene que resolverlo usted, eso es culpa de usted, Panfilo Infanio. Y aparte de eso, aparte de eso, voy a entrar un momentico para hablar sobre la oferta de trabajo que le tengo. No, 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 que ya le dije que no, ahora no, tampoco puedo. Oye, que usted me viene en ese momento, ahora estoy con muchas preocupaciones, que no. Bueno, bueno, Panfilo, Panfilo, mire, yo voy a tratar de ver si puedo buscar a los compañeros para ver si rellenan eso. Voy a ver si... Bueno, voy a empezar a trabajar en base a eso. Ah, está bien, está bien, gracias, gracias. Hijo, qué clase de candelita la del hueco ese, ¿por qué? No, 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 te digo a ti que... ¿Para quién será, chico? El hueco. Ah, no, mira. Buenos días. Bueno. ¿Quién es el propietario de la vivienda? Yo, Panfilo, Epifanio. Ah, Panfilo, Epifanio. Pues mire, tiene larvas de mosquito en el hueco de su acera. Tiene 72 horas a pagar. ¿Huego? ¿Y esto qué cosa es? Eso es una multa, compañero, usted no sabe leer, eso es una multa. Usted no sabe que por su culpa, ¿cuántas larvas de mosquitos no dejen haber en ese hueco? ¿Eh? Y póngase para eso, póngase para eso que mañana regreso. Hay que acabar con todos los insectos y los... Hay que acabar con los insectos. Oiga, 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 compañero, pero a ver, a ver, a ver, pero si ese hueco... No. Pero si ese hueco se abrió... Ah, está acabado de abrir prácticamente, ¿cómo va a tener larvas? Oiga, compañero. Mijo, qué clase mala suerte tú tienes. Primero un hueco en acera y ahora un hueco en tu bocillo. ¿Viene? Ahí está, chica, chica, ya está ese este gracioso, óyeme. ¿No va a tener larvas eso? Eso tiene que haberse equivocado, alguien habrá echado las larvas y ese hueco está acabado. Vamos a ver ahora mismo la gente esa de hacer el acto, a ver si resopemos por... Buenas, tirando para amarlas. Mira, mi amor, yo vengo porque la brigada de esa reparó la tubería de gas en la acera de mi casa. ¿Y? Y resulta ser que no rellenaron el hueco porque dicen que eso es problema de la empresa Tere. ¿Y...? Y resulta ser que Tere dice que no, que no tiene materiales ahora, que no pueden rellenar ese hueco porque no tienen materiales, que no tienen materiales porque eso es culpa de ustedes. En este caso, ser el acto. Ay, no te lo puedo creer, se cayó en el mismo hueco. Sí, pero hay varias gente que se han caído en el hueco. Espera un momentico. Sí. ¿Que le dijeron qué? Eso nos dijeron que la muchacha de Tere nos dijo que ese era el acto, era la que... Sí, pero no tiene que estar llamando al mundo ya, maquita, 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 maquita. Ponte para las cosas, ¿ah? ¿Felo? Sí, ¿Felo? Es acá, ¿y esa? ¿Y qué empresa es la que se llama Felo ahora? Sí, sí, porque vas a ver, ¿no? Debe ser fábrica de electrodomésticos, no sé, ordenados, no sé, qué será eso, fábrica de qué. No se ve muy grandón, son sones los dos, para no saber lo que es Felo, porque Felo no es una empresa. Bueno, ¿de qué cosa es? Felo es el director de transporte, que no ha dado la autorización para enviar el camión. Ah, director de transporte, ¿ah? ¿Por qué él metió un director? No, será el director de transporte que salió en televisión. Ah, no, porque ese era el de los tomates, sí, sí, es que se me cruzan, es que tal. Sería Felo, Felo terminante. Sí, 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 no, no, no. Le estáis de la boca, chico, espérate, óyeme, ven acá y se puede saber, mi amor, digo, si se puede saber, no, porque hay veces que hay cosas que él no te las dice, pero si se puede saber, ¿por qué el compañero de transporte, Felo, no ha enviado el camión? Ah, sí mismo. Lo que pasa es que dice Felo que la culpa no es de él, que la culpa es del que tiene que situar el combustible. ¿Usted me entiende? Ah, porque el combustible hay que situarlo, ah, el combustible hay que situarlo, que hay que coger tres o cuatro gente y situarla en su lugar, es lo que hay que hacer. Venga acá, mi amor, y entonces, ¿de quién es la culpa de que no me quieran rellenar el hueco que tengo yo en la acera de mi casa? A ver, ¿sabes? I don't know. ¿Pero qué? ¿No es eso, papi? Hasta The Night está metido en el rojo. ¿Cómo es The Night? Ella dijo, I don't know, que no sabe, como es The Night, chico, está metiendo aquí la hora a los artistas aquí en eso, óyeme, está bueno. Si me quedan dos vidas, me quedan dos vidas. Sí, güey, ya, alégrate que te quedan dos vidas, que yo la que tengo ya se me está acabando. El próximo. ¿Cómo que el próximo? No, no, te voy a mandando a nadie, yo de aquí no me voy a mover, hasta que no me den una respuesta y no me voy a mover de aquí, ni lo piense. Ah, no, 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 pero la que se va a mover de aquí soy yo, porque yo no puedo estar en esto, mi viejo. Óigame, 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 ey, muchachita. ¿Y usted quién es, compañero, que me está mirando hace rato así, que lo veo y lo veo y me ha parecido verlo en dos o tres oficinas más? ¿Quién es usted? Soy yo mismo, me interesaría hablar con usted, lo he estado observando. ¿Qué me ha estado observando? Ah, no, 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 pero ya nosotros nos íbamos, no, si usted me escuchó decir algo así, fuerte o algo, es porque uno se acalore y eso, pero no, no, no pasa nada. Ya yo estoy bien, ya, no, no se preocupe, yo ahora llego y yo estoy tranquilito, ¿yo? No, 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 es que yo quería hablar con usted porque me interesaría ayudarlo. Ah, ayúdame, ayúdame a rellenar el hueco de la acera. No, 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 es otra cosa, no es exactamente eso, es algo que le puede interesar. Ah, no, no, pero es que ya nosotros nos íbamos, vamos, Chequera, vamos. Víjole, vamos, vamos, ya estamos aquí, vamos a escuchar al hombre. Mire, compañero Pánfilo, compañero Chequera, yo ocupo una plaza de nueva creación, es algo novedoso, y como estoy acogido del propio empleo, tengo otros locales, otras oficinas, por eso usted me ha visto a mí. Sí, eso lo sabemos, pero bueno, en concreto, ¿cuál es su trabajo? Sí, 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 para saber, ¿en qué trabaja usted? Mire, usted sabe que a las empresas le hacen auditoría, chequeo, inspecciones. Claro, claro, sabemos, y cuando algo sale mal, hay que depurar responsabilidades, eso se sabe. Exactamente, y hay que determinar quién es el culpable de lo que salió mal. Ajá. Y es cuando la cosa se enreda, compañero. Sí, señor, es verdad. Ahí es cuando la culpa no llega al piso. Usted tiene la razón, exactamente, se crean comisiones, las personas no asumen la culpa, todo eso, y por eso, eso que usted dice es muy importante. Sí. De manera que la plaza que ocupa este humilde servidor que está aquí, su función, su única función, compañero, ¿tú sabe lo que es? ¿Qué es? Asumir la culpa de todo lo que esté mal. A ver, a ver, a ver. Ese es su contenido de trabajo, recibir todas las culpas, echarse la culpa de todos los problemas. Y no creo que es fácil, porque uno pasa tremendas penas, pero bueno, cuando uno le va cogiendo la vuelta, el engranaje, la autocrítica, las cosas, todo se convierte más sencillo, se simplifica todo. Pero bueno, acá, Fernando, entre auditoría y auditoría, ¿qué otra cosa es usted? Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. ¿No hace más nada? Nada. Mire, la plaza que digo ocupo se llama receptor de críticas y autocríticas A. Y no crea que no suceden cosas, ya como se lo dije, uno pasa sus penas y pasan cosas. Por ejemplo, yo voy a contar una anécdota, compañero. Ah, porque tiene anécdota y todo, es una plaza que tiene, que la plaza está complicada y tiene anécdota. Hace poco, no me salió el salario del mes. Ay, ay, ay. Y cuando pregunté de quién era la culpa, dijeron que era el culpable, era yo, 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 yo mismo, yo mismo, como yo, que me he hecho la culpa, este, el otro, el otro, como yo mismo, no me voy a pagar mi salario, lo que yo, 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 yo. Pero bueno, tuvo que dar el paso al frente y a su meño, porque ese es su trabajo. Sí, claro, claro. Y ese mes, bueno, me la pasé, ya tú sabes, ¿verdad? Pero la culpa, la asumiré. Bueno, pues entonces, por lo que veo, ahora mismo entonces yo puedo, ese problemita de que no me acaban de reinar el hueco, le puedo echar la culpa a usted. Mire, ¿qué hora es? Las cinco y cuarto. Ah, no, ya estamos fuera del horario de trabajo, esa culpa yo no la puedo asumir hoy. Si usted viene mañana temprano, a las ocho de la mañana, yo recepciono eso, entonces yo asumo esa culpa. Cuando usted venga temprano, que yo lo voy a estar esperando aquí, y yo asumo esa culpa. ¿Eh? Venga, ¿usted está solo en esta plaza? No, 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 ese es el problema, por eso yo lo estaba observando a usted, eso es lo que quería decirle. ¿Ah, eh? Sí, claro, que yo veo que usted tiene madera, que usted tiene condiciones, me gustaría proponerle una plaza de receptor, de crítica, ah. A ver, a ver, a ver, a ver, usted me está proponiendo una plaza igual que la de usted, para que yo me eche la culpa de todas las cosas. ¡No, hombre, no! No, chequera, mire, señor, no lo mando lejos porque el transporte está malo. Chequera, vámonos echando. Vijo, oiga, oiga, ¿y de qué es la culpa que el transporte esté malo? Debe ser de este, está bueno, oiga, chico, no estoy preguntando nada. Oiga, 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 oiga. ¿Viste qué clase de locura la de la plaza de ese señor? No, yo no me digas nada, que me quedé frío. Vijo, estaba pensando que a usted lo que le hace falta es un buen trabajito, para con el salario ese usted pueda tapar el hueco ese en dos por tres, no olvídate eso. Sí, oiga, 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 que no paro de dar carrera. Juan Felipe Pifanio, quiero decirle que he estado trabajando en base a lo que usted me pidió, a ver si puedo reparar lo del hueco, pero qué más, los materiales están perdidos y hay situación con eso. Sí, sí, yo sé, hemos estado al tanto. Pero bueno, a lo que venía, era que, oiga, he venido varias veces ya para proponerle lo de la plaza. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Bueno, pues siéntese, siéntese que ahora tengo que sea dos o tres minuticos. A ver, dígame, ¿de qué se trata la plaza que usted quería proponerme? Bueno, usted sabe que siempre en todo tipo de empresas, en instituciones, siempre hay inspecciones, que siempre hay auditoría, y entonces hay una plaza. Sí, sí, claro, claro, y si algo sale mal, hay que depurar responsabilidades. Por supuesto, porque la culpa no puede caer al piso. Entonces yo quería proponerle a usted, Juan Felipe Pifanio, la plaza. Espere, espere, un momentito. Eh, Facundo, no me vaya a decir que la plaza que usted me está proponiendo es la de receptor de crítica. Ah, eh, ¿y cómo usted lo supo? ¿Eh? Si eso es una cosa novedosa, ¿cómo usted lo supo? ¿Novedosa? ¿Sí? Porque ya nosotros conocimos esa plaza ya, y conocimos un compañero que trabaja en esa plaza, pero usted está loco, usted me va a poner eso a mí, para que yo me esté echando... Mire, eh, eh, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte en cuenta. ¿Por qué no se mete en esa plaza? ¿Por qué no se mete en esa plaza?